Venga, vamos a darle las cosas. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? ¿Vamos a darle cosas? No, lo que dijiste anteriormente a eso. ¿Qué sé? Vamos. ¿Smash? Sí. ¿Smash? La conozco, la conozco al artista. Hace artista, es muy bueno. ¿Smash? Sí. ¿Smash? Sí. ¿Smash? Sí. ¿Smash? Sí. ¿Sí? Sí. No. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué? Ah, como ha crecido la niña. Sí. Sí. El bullichit, buen dibujante. ¿Qué está el perro ahí? Es delicante. El beast boy. Sí. Está llamada un perro. Ah. No. Sí. No. Sí. Sí. ¿Kari? 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 Se fue, se fue, se fue, se llevó toda su suculencia. No. No. De و, se fue, se fue, se re quién él. No. No. Gracias. ¿Qué pasa? Depende. No sé. Trae Shin Han. La aigüe ha contra a Broly. Sí. Eh. El nombre del que pocos conocen su existencia, aún en nuestros días Enéditos de ciertos personajes, entre ellos este curioso Mega Freezer Que cuenta con una gigantesca y poderosa basura Ah Un personaje único en todo el sentido de la palabra Número 4, las transformaciones advertibles Una cosa que me hace ¿Qué pasa? En otro suelo Ah, el más rapaz Sí Que sí Obvio que sí Tenji, sí 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 Y aparte, creo que sea sí que he visto esta Sí 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 Lucifer Sí No, sí Sí Sí, 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 sí ¡Eh! ¡Qué bueno! Sí Sí, el hipnos hipnotista en otro mundo era, creo Sentai Este no lo conozco, pero sí Sí No Sí 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 No No Sí No veo nada, así que no Sí, pero sí 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 yo tengo un short de esos que te quedan media narga cariño, ahora no está re frío que te quedan media narga afuera lavando por andar por casa si, obvio si 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 no si no si si, sorry si 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 smash si smash no smash smash si smash si smash si si porque por favor ¿Quién es un grito? ¿Sí? 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 ¿No? ¿No? Sí 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 No Sí 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 ¡Joder! ¡Está bien! si no Ya, ya ya sí sí eh sí sí, sí y sí 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 no sí beesín Sí ¿Esto me lo leí? Sí ¿Le va a decir justo ahora? No Sí No Sí Sí No Sí No Sí 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 No 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 Qué cojones Me parece muy feo Ya No se me hace guapo No, ni a mí No tiene plata No 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 Ya dijimos Sí Sí No 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 Espírami Cariño ya Saco tiso de la boca No Sí Cuando era niña tenía un amor con Yagi No Con Ben también Con Ben 10 también Con Ben lo entiendo Sí Uy, sí, mamacita, vení para acá Mamacita, pica Sí, 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 todo sí No, sí, sí, no, no, sí, sí 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 No Sí 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 Sí. 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 ¡Dios, pobrecita! Sí. Sí. Sí, la conejita. Sí. Oh, sí 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 No Sí 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 No Sí 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 Dios, un cuartito así Sí No Sí 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 No Barbie Sí No Sí 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 Vale Ah, está bien, está bien Me ha gustado Y el fanservice final Smash o Paz Los niños no pueden darle a su propia mamá ¿Qué? Ay, no estaba yo por aquí, creo Ah, no eran las imágenes, mierda ¡Aaah! Con el botón de él la próxima vez ¡Cariño!